La literatura será mi aventura, presentada por Estefanny Garza como Bárbara, Olga Hernández como Campanita, Miriam Morales como mamá, Janet Malcolm como Jasmín, Nancy Torres como Caperucita Roja, Gabriela Adame como Ricitos de Oro, y Elvira Almenta como Mérida. Esta es la historia de Bárbara, una niña bebenchuda que vivía con su mamá en una casita muy cómoda. Mamá hacía todo lo posible porque a su hija le gustara leer, pero esto no parecía dar resultado. Durante una noche mágica todo cambió. Veamos qué le sucedió a Bárbara. La literatura. A mi hija no le gusta leer. Ya no sé qué voy a hacer para que le gusten los libros. Déjame leerle un cuento antes de que se duerma. Mijita, te voy a leer un libro antes de que te duermas. No quiero. Sí, déjame leerte un libro. Ya te dije que lo quiero. Pero, bueno, te lo voy a leer de todos modos. Había una vez una adema. Bárbara, Bárbara. Ay, esta niña ya se durmió. Será otro día. ¿Qué es ese sonido? ¿Y tú? ¿Quién eres? Hola, Bárbara. Yo soy, yo soy Campanita. Y te voy a enseñar lo maravilloso que es el mundo a través de los libros. Acompáñame. Tengo hadas. Hola, Yasmín. Hola, Campanita. Hola, Bárbara. Siéntate a la alfombra mágica. Yo soy la princesa Yasmín. Yo me escapé de mi palacio porque quería explorar el mundo afuera de las cuatro paredes del palacio. Me encontré con gente buena y con gente muy mala. Al regresar a mi casa, me di cuenta que muchas cosas malas habían sucedido. ¿Y qué cosas malas sucedieron? Me da mucho gusto que te guste mi cuento. Te voy a dar este libro para que puedas leer más sobre mis aventuras. Ay, está bien. Sé que te va a gustar. Adiós, Yasmín. Hasta luego. Muy bien, Bárbara. Te llevaré a conocer a otras de mis amigas. Ven, no lo quiero. ¿Quién anda ahí? Hola, Caperucita. Hola, Campanita. Hola, Bárbara. Me encanta leer. Así aprendo muchos cuentos y me encanta después contar las historias que puedo leer. Sí, a mí no me gusta leer, pero me gusta que me cuenten historias. Pues déjame te cuento una. Había una vez, iba a visitar a mi abuelita al otro lado del bosque. Cuando llegué a su casa, algo no estaba bien. Mi abuelita tenía unos ojos grandes. Sus orejas estaban más grandes. Y tenía sus dientes mucho más grandes. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó. ¿Qué te parece si te doy mi libro de mi cuento? Para que tú lo leas y sepas qué pasó en mi historia. Está bien. Gracias. Gracias, Caperucita. Hasta luego. Se les vaya bien, Campanita. Adiós, Bárbara. Muy bien, Bárbara. Continuaremos con nuestra aventura. Ven, no lo quiero. Bien. Hola, Búlcitos de Oro. Hola, Campanita. Hola, Bárbara. Me llamo Búlcitos de Oro. Te quiero contar una historia porque me cuentan que a ti no te gusta leer. No, me aburre. Bueno, el otro día estaba caminando por las casas del bosque y entré en una cabaña y probé la avena más rica. Mi mamá hace la mejor avena del mundo. Ah, bueno, me gusta saber eso. Y además, me senté en la silla más cómoda que había. No como esta. Y entonces, estaba leyendo mi libro y a que no adivinas de quién era esa casa. ¿De quién? Dime de quién. Tienes mi historia para que puedas averiguar de quién era la casa. Está bien, gracias. Chao. Dios, Búlcitos de Oro. Excelente, Bárbara. Ahora vamos a nuestro último destino. Toma, cuídame y luego me lo das. Sí, claro. Mira, ahí viene nuestra amiga amiga. Hola, yo soy la valiente princesa Mérida y yo cambié mi destino. Mi aventura fue muy atrevida, pero al final defendí mis valores y en lo que yo creía. ¿Y qué hiciste para cambiar tu destino? Para conocer más sobre mi atrevida aventura, tienes que leer mi historia y muchas otras más a través de los libros. Así tú también podrás cambiar tu futuro. Sí, yo también quiero tener una aventura muy peligrosa, atrevida y divertida. Gracias, Mérida. Vámonos, vámonos, años. Dándolo, ya, esto fue. No, es mío. Sí, Bárbara, dándolo. No, es mío. Es mío. No, no, es mío. Es mío. No, no, es mío. No, no, es mío. Es mío. Bárbara, Bárbara, ¿qué tienes? Ay, esta niña tan bárbara. El gato ya, se lo dejó. No, mamá, no, no, con sueño. Vino Campanita y me llevó a conocer a sus amigas las princesas. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y qué más pasó? Y me quitó el libro que yo quería leer. ¿Tú quieres leer? Sí, sí, todos los libros. Pero quiero leer primero el de Mérida. Campanita no te los quitó. Han estado aquí todo el tiempo. ¡Yupi! Vamos a leer entonces. ¿Lista? Sí. ¿Había una vez? Y así es como comienza una verdadera historia. Gracias.